¿Quién le ha robado yo? Han estado estafando al pueblo durante años con la estafa que le están haciendo al pueblo del agua en San Pedro del Norte, donde el alcalde se comprometió a hacer una sesión para... ¡Espacito! 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 ¿Qué es el espalda? ¿Se dan cuenta? ¿Cómo me dejaron? ¿Se dan cuenta los corruptos de San Pedro del Norte? ¡Miren! 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 Me tiene encerrado en la alcaldía para que no me salga. ¡Miren! ¡Marvin Olivero! ¡Miren! ¡Marvin Olivero me pegó ahorita! ¡Miren! ¡Es lo que vos querás! ¡Es lo que vos querás! ¡Ah! ¡Ladrones sinvergüenza! ¡Por años les han estado robando al pueblo! ¡Y hoy se los vengo a denunciar! ¡Porque no me interesa prebendas de ustedes! ¡Ladrones! ¡Sinvergüenza! ¡Ah! ¡Se dan cuenta del pueblo de Nicaragua! ¿Quiénes son los corruptos? ¡Que han estado robándole por años 18 millones que vienen a esta alcaldía! ¡Ah! ¡No! ¡Ya me golpearon! ¿Para qué voy a estar en esa sesión? ¡Ah! ¡Corruptos! Esto es para que se den cuenta al pueblo de Nicaragua ¡Corruptos! ¡Que han estado robando por años al pueblo de San Pedro del Norte! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!